Bienvenidos sean a historias verbalizadas en esta ocasión capítulo 21 del principito primera parte entonces apareció el zorro buenos días dijo el zorro buenos días respondió cortesmente el principito que se dio vuelta pero no vio nada estoy acá dijo la voz bajo el manzano quién eres dijo el principito eres muy lindo soy un zorro dijo el zorro ven a jugar conmigo le propuso el principito estoy tan triste no puedo jugar contigo le dijo el zorro no estoy un domesticado a perdón dijo el principito pero después de reflexionar agregó qué significa domesticar en no eres de aquí dijo el zorro qué buscas busco a los hombres dijo el principito qué significa domesticar los hombres dijo el zorro tienen fusiles y cazan eso es muy molesto también crían gallinas es su único interés buscas gallinas no dijo el principito busco amigos qué significa domesticar es una cosa demasiado olvidada dijo el zorro significa crear lazos sí dijo el zorro para mí no eres todavía más que un muchachito semejante a cien mil muchachitos y no te necesito y tú tampoco me necesitas no soy para ti más que un zorro semejante a cien mil zorros pero si me domesticas tendremos necesidad del uno del otro serás para mí único en el mundo seré para ti único en el mundo ah empiezo a comprender dijo el principito hay una flor creo que me ha domesticado no es posible es posible dijo el zorro en la tierra se ve toda clase de cosas oh no es en la tierra dijo el principito el zorro pareció muy entregado es en otro planeta si hay cazadores en ese planeta no es interesante eso y gallinas no no hay nada perfecto suspiró el zorro pero el zorro volvió a su idea mi vida es monótona cazo gallinas los hombres me cazan todas las gallinas se parecen y todos los hombres se parecen me aburro pues un poco pero si me domesticas mi vida se llenará de sol conoceré un ruido de pasos que será diferente de los otros los otros pasos me hacen esconder bajo la tierra el tuyo el tuyo me llamará afuera de la madriguera como una música y además mira ves allá los campos de trigo yo no como pan para mí el trigo es inútil los campos de trigo no me recuerdan nada es bien triste pero tú tienes cabellos color de oro cuando me hayas domesticado será maravilloso el trigo dorado será un recuerdo de ti y amaré el ruido del viento en el trigo el zorro cayó y miró largo tiempo al principito por favor por favor te lo pido domestícame dijo ay bien lo quisiera respondió el principito pero no tengo mucho tiempo tengo que encontrar amigos y conocer muchas cosas solo se conocen las cosas que se domestican dijo el zorro los hombres ya no tienen tiempo de conocer nada compran cosas hechas a los mercaderes pero como no existen mercaderes amigos los hombres no tienen amigos si quieres un amigo domestícame que hay que hacer dijo el principito hay que ser muy paciente respondió el zorro te sentarás al principio un poco lejos de mí así en la hierba te miraré de reojo y no dirás nada la palabra es fuente de malentendidos pero cada día podrás sentarte un poco más cerca para saber qué ocurrió en esta historia nos escuchamos el viernes en historias verbalizadas cuentos para adultos amantes de la narrativa buenas noches Anné no 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 tal ¡Suscríbete!